hola comunidad youtube mi nombre es cristian y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre relojes en este caso algo relacionado con relojes que es un catálogo que acabo de conseguir puntualmente un catálogo de la marca casio y es un catálogo watch and clock de 1997 así que vamos a hacer una pasada rápida por sus páginas para ver la forma en que la marca casio promocionaba sus productos y la forma de presentarlos al mercado vamos a enfocarnos principalmente en los modelos digitales que son aquellos de mayor variedad y vamos a pasar rápidamente los analógicos en un principio tenemos un pequeño índice por series para una pequeña preview y en estas primeras páginas una guía de características y funciones para saber cómo leer el catálogo e interpretar bien todas las referencias tomando algunos modelos de ejemplo el catálogo está en distintos idiomas en inglés en castellano en árabe y en japonés o chino no sabría decirles con precisión esto y en un principio a hacer una presentación de algunos modelos en particular como por ejemplo en este dw 8400 donde se puede ver un gráfico de cómo es la construcción de los chicos si quieren ver más detalle pueden parar las páginas que deseen y leer tranquilamente si vamos a hacer una pasada rápida como pueden ver están distintos idiomas estos modelos están geniales si tienen la oportunidad de cruzarse con alguno de ellos y adquirirlos se los recomiendo aquí tenemos una promoción cuando empezaban a incorporar en los modelos de w un accesorio para la parte de atrás para evitar que se golpee en las caídas algo que hoy por hoy es bastante habitual en la serie de los G-Shock pero empezó allá por finales de los 90 miren este el DWS 5600C que es casualmente justo el que estoy usando hoy los twinzer son geniales son relojes analógicos tienen un doble display es analógico y en el cristal se presentan la información digital y en este caso es Twinset y DataBank o sea muchísima información y con los botones se puede ir cambiando la información que aparece sobre la parte de arriba la parte analógica siempre está porque es mecánica está por debajo y sobre el cristal se presenta la información y se van cambiando los modos muy buenos me costó años conseguir uno de esos muy parecido a este muy parecido a este que tengo pero una maravilla muy bueno si se cruzan con uno de ellos se los recomiendo para mí de chico y adolescente fue increíble este la tecnología está incluso ya por el 2000 me parecía fascinante este puntualmente es el que tengo el no este es muy parecido aunque creo que es esta sí sí efectivamente este es el modelo es una maravilla de reloj me costó años mi primo se encontró uno cuando éramos chicos y nunca puede conseguir un igual me llevó como casi diez años encontrar uno perdido en una librería la taba la taba no puede faltar en ninguna colección de relojes casio a ver que tenemos en todos los modelos con todas las versiones tengo luz del costado así que en algunas partes las hojas van a brillar porque este papel es de muy buena calidad y también tengo este debe 150 w muy bueno este reloj que está genial tiene un look espectacular y además tiene un montón de funciones y algo que me encanta es que se puede programar mensajes y se puede programar el texto así puede dar la luz el texto que figura acá arriba que se desplaza de derecha a izquierda con el mensaje que nosotros queramos este que aparezca y entonces podemos programarlo para que pase un mensaje y lo está transmitiendo todo el tiempo así que no sólo se mueven este los números se mueve el texto de un lado al otro y le da un dinamismo muy especial bueno estas son las series que ya vimos en el anterior catálogo de años anteriores y el font dailer donde no hace falta marcar los botones para llamar por teléfono se graba en la memoria el número de teléfono y se con un botón se presiona y hace un pitido un ruido y es lo que hace que se comunica con el teléfono y hace la llamada vamos a ver si podemos evitar el brillo este como les decía es papel de muy buena calidad su papel es atinado son más de 150 páginas y creo que será un poquito mejor este es un modelo pensado para chicos con características que después van a ver también en las agendas casio este estos modelos son muy originales no tanto con información sino por el diseño y la forma de presentarlo estos calculators todavía se siguen vendiendo y siguen siendo un éxito o el control remoto uno de mis favoritos todavía no consiguen un buen estado para sumar a mi colección era genial y siempre quise uno de estos cuando era chico y miren están todas las distintas versiones del modelo control remoto y de muñeca hay distintas formas más bien rectangulares con están los que tienen este taleta de costado pues hicieron otros más sencillos y lo interesante de este de estos modelos es que en realidad y acá se los acercó para que lo puedan leer pero les cuento en realidad no se comunica el reloj directamente con el televisor en un principio primero hay que programarlo y para programarlo hay que seleccionar las funciones que nosotros queramos que copie del control remoto y grabarlas en el reloj y luego podemos utilizar el reloj con nuestro televisor aquí se pueden leer las instrucciones si desean ponen pausa y después tenemos este otro el infra bímer que utiliza la misma tecnología y lo interesante de éste es que podría comunicar datos de hasta seis dígitos si con otro reloj infrabímer o con algún otro producto casio que cuente con la tecnología más bien ideal para pasarse datos en la escuela con la calculadora y los relojes infrabímer otro modelo y fíjense la forma de comercializarlos en ese esa caja ese packaging ideal para chicos super atractivo quien no quisiera tener uno de esos la verdad que estaba vendiendo un reloj pero estaba vendiendo un juguete y creo que cualquier chico en ese entonces quedaría fascinado modelos de data bank entramos en la serie pero tec creo que vamos a tener que contar este vídeo porque es muy largo la iluminación al mover la muñeca son muchas páginas de este catargo tiene un montón de información sport gear twin sensor vamos a hacer una pasada rápida baró meter hora mundial y termómetro y tengo uno este también lo tengo creo que ya los los se los dije en el anterior catálogo muy bueno es muy atractivo con un estilo muy noventoso y con muchísima información este acelerator este no lo vi nunca figure se que tiene como una protección adicional en la parte de atrás la memoria la memoria funciones de auto 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 light más modelos del acelerator y vamos a cortar este primer vídeo aquí para que no sea muy largo bueno vamos a seguir hasta terminar blood pressure más información de este en el anterior vídeo sobre sobre catálogos y hasta aquí cortamos este vídeo no se pierdan la segunda parte y y y y y y y Gracias.